A ver, voy a seguir avanzando un poco. Ahora iré a donde sé que tengo que ir. Pero voy a terminar de... Esa está susurrando algo. Hola, sociedad secreta, ¿no? ¿Sí? Venga, ya. Tú estabas susurrando algo... ¡Oh, espérate! ¡Esta no me sigue! ¿Esta trama algo? ¿Qué tramas? Vale, le he pegado. Dice eso. Intento ganar dinero para nuestra organización. ¡Qué trama esa! Si le intento hacerlo de la mente, no puedo. O sea, no gano nada. Ya veré. Al final no sé si entraré en esa última casa o no, con la tontería de la chiquilla. Voy a entrar. ¡Ajá! No había entrado. Nada nuevo. Solamente robar neveras. Bien. Y ahí ya parece que sea un sitio más importante. Así que aquí probablemente entre después. Voy a ver... Voy a ir al cementerio. ¡Uh! ¡Puedo subir aquí arriba! Voy a coger todo lo que me encuentre. Como por ejemplo esa vida. A la cual no sé si poder siquiera... No me sube más de siete. O sea que no he hecho nada. Pero no veo aquí nada más raro. Como nada raro. Dentro de lo que cabe. Dentro de que el mundo este es raro de cojones. Seguro que hay que meter una contraseña ahí. A esta parte la inspeccionaré después. Voy a coger la florecita. Y me voy al cementerio. Dice que por cierto que es una... Que es una mujer... Una viuda de luto. Vamos. ¡Hola chicos! Está tocando... Con la... Con la flor. Todos van con flores aquí, ¿eh? Van como que todos son... Como que todos están de luto aquí. Que se les ha muerto a alguien. ¡Oh! Y aquí hay que utilizar fuego. ¡Ah Dios míralo! Soy... Soy eso. Vale, no, no. No puedo romper las tumbas. Ah, de por esto. No tenía... Creo que cogí el de esa bolsa que hay aquí atrás. Bien. Tengo tu compañero... Ah, toma por culo. Voy a volver a entrar. Imagino que habrá que ponerse el poder del fuego para pasar por aquí. Vamos. Ahora, ¿dónde me lo voy a poner? En... Levitar. Por ahora. No quería atacarle a él. Ha añadido nuevas cosas a lo que me ha preguntado. Vale. Le he prendido fuego al capullo del FBI. Y eso me ha desvelado. A ver... ¡Gracias! ¡Mejor! No pasa nada. Todo va bien. Vale. ¡Ajaja! ¿Por qué se activas armas? Ah, me han devuelto aquí, vale. Ah, me han devuelto aquí, vale. Pero ahora... ¡Ah, me he entendido! El libro vino desde el Depositorio de la Biblia. Ellos deberían hacer nos pensar que es donde nos quieren ir. Porque ellos piensan, nosotros piensan, nosotros piensan, nosotros piensan, nosotros piensan. Así que no nos vamos. ¿Pero no debería ir al Depositorio de la Biblia? Claro que vas a ir al Depositorio de la Biblia. Puedes tomar los ceros. Cuidado por los ceros. Y los radioactivos. Y los perpetradores. Algunos de esos ceros trabajadores están involucrados, creo. Te necesitas una de esas. Uh, me gusta como piensan. Ah. Vale, vale, vale. Dicen que... Bueno, me han vuelto a interrogar así. ¿Eres una viuda? ¿Dónde están tus flores? ¿Qué has encontrado en el mausoleo? No sé qué. ¿Dónde está el lechero? Y era un libro, por lo visto. Y me han devuelto a la casa del tío este. Y me dice, ah, pues... Eh... El libro de la dinamita. Deja todo el caso este abierto de bar en par. Ahora tenemos que ir a la... A la librería, básicamente. O a la biblioteca. Y tenemos que ir por las... Por las alcantarillas. Y dice, ten cuidado. Creo que algunos de los trabajadores de las alcantarillas están involucrados. Y ten cuidado con los... Bichos radioactivos. Y no sé cuántas más cosas. Dice, toma esto. Y me da una especie de rifle escopeta rara. Dice que es falsa. Que nos sirve para... Para... Camuflaros entre el resto de asesinos. O sea, que bien. Y que tenemos jugado con las vacas, por cierto. Menos mal que tengo poderes para disparar. Así que... Me pregunto cómo me veré. Hola. Vale, a estos no les digo nada. Voy a ir a patita. Con la escopeta en la mano. Creo que no va a ser buena idea ir con la escopeta por aquí. Pero... ¿Cómo me ves tú? Soy un asesino. O un especie de cazador. Un momento. Ah, vale. Digo, ¿puedo pasar así tranquilamente de repente? Hola. Bien. Eh... Pero, ¿cómo voy a entrar en las alcantarillas? Es la pregunta que me hago. Porque si aquí me pongo esto, no va a valer para nada. Necesito confrarme con uno de ellos. A ver, quiero hablar con ellos a ver si me dicen algo. ¿Ah? Me están hablando por ahí Dice que soy un asesino Pero no, no, no Sigo sin poder pasar ahí ¿Al buzón? Ah, espera un momento, ese me sigue Pero creo que el buzón ese simplemente es Otra cámara normalita y ya está Hola Es simplemente otro de estos que me vigila Todo en la ciudad me vigila Este es distinto porque sí Pero no tiene nada raro Eh, lo puedo empujar Pasa Estáis en medio A ver, alejaos de ahí Vale, estoy Creo que esto no va a servir para absolutamente nada Pero Para adentro No vale para nada el buzón que yo sepa ¿Y tú, chiquilla? Espérate un momento No puedo hablar con ella con el rifle, mierda La chiquilla me sigue siguiendo Tú Sígueme, sígueme Sí, sígueme No me siga a partir de esta zona Lo de la chiquilla no lleva a ningún lado Pues No sé qué demonios voy a hacer ¿Dónde había asesinos? Imagino tendré que ir más para adelante Entonces ¿Hay alguna zona en la que tengo que entrar? Porque vamos Estoy súper perdido Ahora mismo Hola Venga ya, tío Tienen que tramar algo estos Voy a ir a la zona esta Al correo ¿Por qué de repente un montón más de chiquillas aquí Y paras en las esquinas? No Mierda Hay que meter algún código Bueno No ha colado Vale Tenía que intentarlo ¿Puedo ver a través? ¡Eh! ¡Jo, perra! ¡Oh, vale! Ya entiendo ¿Qué vas a meter? No veo lo que estás metiendo Ah, vale Ahora sí 1597 Ajá, vale Puedo entrar a correos cuando quiera No A ver, dos no Joder Eh, me equivoco de botones A ver, vuelven a meter Sé cuál es el código Pero ¿Se puede quemar el arbusto? No lo sé Tendré que probar 1597 Si lo sé Lo que pasa es que los controles no querían ayudarme Cuando le daba para abajo esto decía que no Uno Cinco Nueve Ahora sí Siete Guay Hola Todavía no tengo la suya Oh, oh ¿Hola? Cambia de zona ¿Esto es ahora los asesinos? Eh, ah Esto es una cámara ¿No tendrá visión nocturna? Sí que tiene visión nocturna Muchas gracias Ey ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué ha cambiado? Cambia la cámara A la que estoy siguiendo O a la que me sigue a mí Más bien Mira que hay huellas en el suelo Diciendo por dónde he pasado ya Y no he conseguido verlas Es un retrete ¿Todo para llegar a un retrete? ¡Ajá! Ajá, ajá, ajá Tiene que haber ya aquí al final Excelente Cuánta seguridad para una mierda de Para una mierda de desatascador Voy y me de aquí Mola poder ver a los objetos también Ahora, tienen pruebas de que lo he robado Pero aún así No se han suficientemente espabilado Para darse cuenta Vale Yo que he pensado Que esto era la oficina de correos Solamente porque hay Eso no es normal, ¿no? Eh, de repente jefe Sin venir a cuento Muy bien ¿De dónde has salido tú? Te voy a disparar así Sin mal rollo Pero Eh ¿Qué cojones? Vale Oh Eso no parece amigable Tío, este tío tiene un problema mental Y de repente le ha dado un chungo ¿Qué pasa? Se está regenerando Tengo que tener que hacer algo Cuando hace eso Ahora cuando me quede sin Supongo que tendré que meterle cuerpo a cuerpo Vale, puedo ver cómo me ve también Guau, eso puede ser interesante No le puedo prender fuego Ahora podré ir por el campamento Cogiendo Coge las bolas y tiraselas Es cierto A ver Eh, mierda Controles Le he prendido fuego a una Así hará más daño Eh, coger 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 Esto Lo voy a poner por esto Eh ¿Hola? Ah Tiene sentido No, no lo tiene Pero vale Bueno, voy a volver al mundo de los Sanos No sé qué cojones ha sido eso ¿Dónde estoy siquiera? Vale Aquí Qué cosa más rara Vale Voy a equiparme la El desatascador Qué gente, macho No hay ninguno Ni medio normal Hola Muchachos Yo también soy trompetista Ya, ya lo creo Dice que cree que se encontró conmigo en el En el encuentro del Oh Oh, no Han matado a Freddy Pobre Freddy Era un buen asesino Quiere decir O sea Agente secreto Quiere decir asesino ¿Quién nos está disparando? Voy a ponerme entonces Mira mi rifle Eh, eh Vale Ya sé lo que hay que hacer Hola, por cierto ¿Qué tal me ves? Ah Estoy bien, eh No No, no sé ponerme detrás de la puta gente De verdad Ahí, ahí, ahí 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 Dispara, dispara Uh, perdón Perdón, perdón A mí no al otro Eh Pensaba que me tenía que poner detrás de la gente Mata a alguien Que no sea yo, tío O sea Pensaba que me tenía que poner detrás de la gente Para que le dispare a ellos Pero no es la solución Corre A lo mejor el árbol No vale No vale El escudo, tal vez El escudo me protegerá Digo yo Vamos a hacer Perdón Ahora Guay Bien Cris evitada Así no dispares, eh La cosa no va a ir bien Estoy a cargo de asesinar Guau Menos mal que he comprado esto Porque era obligatorio para esta zona Si llegas aquí Sin el Sin el quítate las arañas ¿Qué haces? ¿Tienes que volver para atrás? Como un cabrón Qué putada Voy a dar la vuelta al edificio Solo por Solo por ver si hay algo Como esto Y aún me faltan dos o tres Que me he dejado por ahí Bueno, no pasa nada Lo importante Es Que puedo quitar Esto de aquí Uh, me van a mejorar La piroquinesis Al nivel 45 Eso es prenderle más fuego A las cosas Lo cual es bueno Bueno, vamos a ver Arriba tiene que estar El lechero Imagino Tenía que ser una de estas Está claro Eh ¿Ah? Va a suicidarse Es una chiquilla bomba Es una chiquilla bomba Por huevos Es una chiquilla bomba Por huevos Oho 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 Oho